Permanentemente les venimos contando que el conflicto en Oriente Medio se ha transformado ya claramente en un conflicto regional. En este caso vamos a compartir imágenes de funerales que se han realizado en la jornada de ayer de miembros del grupo armado Chiita que murieron en ataques aéreos lanzados por Estados Unidos dos días antes. Los dolientes marcharon detrás de las ambulancias que transportaban los cuerpos durante el funeral celebrado en Al-Qaim, en Bagdad, mientras sondeaban banderas iraquíes y cantaban No hay más Dios que Alá. Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Irak y Siria contra más de 85 objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán y las milicias que respalda, matando supuestamente a casi 40 personas en represalia por un ataque mortal contra las tropas estadounidenses. Irak convocó al encargado de negocios de Estados Unidos en Bagdad para realizar una protesta formal. Irak convocó al encargado de negocios de la Guardia Revolucionaria de la Guardia Revolucionaria de la Guardia Revolucionaria de Irán